Y después lo otro también, como alcalde, quien le toque, tenemos que buscar el tema de las inversiones para la zona. Libertad tiene un grave problema, como los tienen, vendría a ser todo el país, que es el tema del empleo. Hoy por hoy escasea el empleo. Bueno, en la función de alcalde, tratar de buscar que inversiones vengan acá, que vengan al departamento primero, pero bueno, tratar de atraerlas para generar empleo para la gente. Y si no hay inversión, no hay generación de empleo. Tratar de facilitar también de qué manera se puede hacer, a ver qué mano se le puede dar de los municipios y de las intendencias, en este caso con las microempresas, y más para que son a veces las generadoras de empleo. Muchas veces generan empleo para la gente que no tiene gran capacitación, que hoy es una consonante difícil. Indudablemente la persona que está preparada tiene más facilidad de encontrar empleo, pero aquel que no está preparado para ello, será secuestra arriba a generar empleo. Entonces tenemos que pensar en esa persona. Y hoy, libertad, digo, tiene ese problema de empleo. Y bueno, tenemos que, de libertad, tenemos que explotar lo que tenemos. Nuestra ubicación estratégica en el departamento, ideal, cerca de Montevideo. Y bueno, tratar de buscar esos puentes necesarios para que la inversión venga y genere empleo. Y bueno, y después, ya te digo, otras obras en el tema de trabajar, por ejemplo, más en mancomunión con el tema de los centros de educación, que a veces, digo, tienen problemas, yo que sé, por ejemplo, las escuelas rurales tienen problemas con las entradas. Bueno, el municipio darles una mano, digo, con iluminación también. Digo, tener una agenda cultural importante, digo, que eso siempre es bueno para la ciudad y para la ciudadanía. Y después ir trabajando sobre las propuestas que van a ir surgiendo, digo. Pero por ahí pasa, más bien, nuestras propuestas pasan por la mejora de la calidad de vida de que los ciudadanos viven acá, no solamente en Libertad, sino en Quillú, también en el 61, y todo lo que comprende el municipio de Libertad. Que la caminería rural esté acorde, mantenerla durante todos los años y no acordarse de ella previo a las elecciones, digo. Por la caminería rural sale toda nuestra producción, o sea que tiene que estar acorde esa caminería, digo. Que haya una mantención detrás con materiales de balastro, que casi no son caminos de balastro que sean de buena calidad. Y bueno, por ahí pasa la cosa. Y después, obviamente, tenemos más propuestas que vamos a ir sacando adelante a medida de que vaya a transcurrir. Y mucha propuesta que la gente pueda arrimar. Porque estamos abiertos, como te decía al principio, a escuchar las propuestas de la gente y de otros sectores, de otros partidos que por suerte ya se han arrimado y bueno, que tienen buenas propuestas y hay que darles el lugar. Si la propuesta es buena, bienvenida sea. No hay que mirar de quién viene o de qué partido venga. Si es por el bien de la comunidad, hay que darle para adelante. O por lo menos intentar llevar esa política adelante. ¿Cómo va a seguir lo que va a ser tu campaña? Sabemos que los líderes van a venir también a apoyarte y hacer una especie de lanzamiento. ¿Hay posibilidad de que haya alguna otra candidatura o sería tu única candidatura la alcaldía, Fernando? En principio, digo, por ahora sería candidatura única. Digo, si viene otra candidatura, bienvenida va a ser. Yo estoy en ese tema, digo, no me creo personalista. Si viene otra candidatura, bienvenida va a ser. Trabajaremos con el que aparezca mano a mano para intentar ofrecer la mejor propuesta. Pero hasta ahora, digo, lo que has hablado con los líderes... Hasta ahora lo que hemos hablado sería yo la única candidatura. También, digo, tenemos dos buenos candidatos intendentes, como el caso de Washington Almada y Nito Lao. Si bien tienen dos propuestas diferentes, una propuesta de Almada más basada en la economía social, en el tema de las mejoras de las políticas sociales departamentales, y Nito con una política más de la mejora de la gestión. Pero tienen puntos en común que son muy importantes y que, bueno, esos puntos en común, que es la mejora del departamento y relanzar el departamento de San José y utilizarlo como una plataforma de salida porque tenemos una ubicación estratégica para que el departamento pueda generar empleo y demás. Bueno, ese punto está en común y ambos candidatos trabajan en ello. Y bueno, nosotros como alcalde vamos a intentar llevar esa política adelante. Y también otro punto, el Partido Colorado va a estar presente en todos los municipios con candidato a alcalde. Eso es muy bueno, como te decía hace un ratito, tener representatividad y tener presencia. Y bueno, nosotros entre los candidatos a alcalde, trabajar en consonancia para intentar hacer lo mejor posible. Gracias. 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 Gracias.